SURIMA SURIMA Un repelente de insectos Y como veis pues me dieron muchos blueprint Que lo que Para la gente que no sabe lo que es el art ¿Vale? Y no ha jugado en la vida Blueprint significa Como una receta ¿Vale? Esto por ejemplo es una receta Lo que están con los morados Que En estos servidores no porque aquí te dan Muchísimos puntos de engran ¿No? Pero los oficiales no te dan tanto Así que tienes que solamente investigar Lo que realmente de verdad te hace falta Entonces los engran O sea esto Los blueprint ¿Para qué sirve? ¿No? Pues para las cosas que no tienes investigadas Por así decirlo es un folio Con que puedes craftear Esa cosa Sin tenerla investigada ¿Vale? Con tener lo que viene siendo el blueprint ¿Vale? Por eso lo que estáis viendo de color azul Es que ahora mismo lo puedo craftear ¿Vale? Como veis esto es una silla de rastos mejorada Porque es de color azul Tiene mucha más armadura Y tiene más durabilidad ¿Vale? Pues por ejemplo así con todo Esta amarilla es mucho más buena Esta azul Verde Azul Creo que después va la amarilla Y después la roja ¿Vale? Todo lo que sea color rojo Es lo más chetado del juego Así que nada Objetivos que tenemos hoy Vamos Vamos a hacernos lo que viene siendo Una ballesta Armon no Weapon Ranked Ballesta Y Objetivos Lo principal ahora mismo Lo que quiero hacer es Pillar un bicho tameador ¿Vale? Un Perdón Un bicho farmeador Seguramente pillemos un Un blooperato de estos Un camello ¿Vale? Vamos a ver No tenemos flechas Creo que si tenemos flechas De haber cogido Aquí tenemos 72 Perfecto Y 16 narcóticos Creo que con los 16 narcóticos Voy sobrado Hoy parece que no está No está el bus de la De la doble letra Vamos a ver si es verdad o no Me ha ajustado un poquillo la cámara Porque he visto que estaba un poquillo Apuntando para arriba Y Ahí lo tenemos Venga Vamos a ir a lo principal No tengo armadura No tengo nada Soy un loco De la cabeza Me está dando una insolación Por lo que estoy viendo ahí abajo Así que Vamos a ver si me puedo No tengo shield Si, si tengo shield Pero no sé si voy a poder Armor Desert Close Pum, pum Pim, pam Vale, con esto creo yo que Que voy sobrado para calor Vamos a ver si nos hacemos rápido No lo ponemos Y ya sabéis Gracias Gracias cabrilla Soy la polla Cada día estoy más contento De subir vídeos Cada día tengo más ganas De jugar a AR Y no es normal Así que bueno Tengo que deciros también Que hoy vais a tener vídeos de LOL Porque ya llevamos mucho tiempo Si subís Si estáis pezuña cabra En el corralillo del invocador Y vamos a subir también LOL Así que no os quejáis Bueno Por lo que estamos viendo aquí Están nuestros tres dinos De lujo Uy, seis mil de sitín De queratín que diga Están, están de lujo Están de lujo Mirad, mirad, mirad Todo lo que tenemos aquí Dos más Una lanza de hierro Vamos a dejárselo todo aquí por ahora Y bueno Vamos a buscar A ver Vamos a darle un follow Y vamos a buscar Lo que viene siendo Un camello Como les digo yo Vale Tengo un Vale Ahí estoy viendo uno Perfecto Perfecto Aquí estoy viendo uno Así que Vamos a tamearlo Creo que por aquí no hay Nada que no Que no lo prohíba Esto es tan pasivo De lujo Así que vamos A empezar a zumbarle Vamos Ya le he metido la primera Cuidado Madre mía Menos más que no había nada Que no zumbara, eh La madre que me parió La madre que me parió Vale Una menos A la segunda la cogemos Y le decimos Quien manda aquí Y nos quedamos Lo que viene siendo Con Con la carne Me he quedado trabado Porque no sé Donde puñeta Ha ido el camello Vale, vale Lo veo correr Lo veo correr Lo veo correr No corras No corras Amigo mío Que te van a caer Los flechazos Hasta en el carnet De identidad Compadre Vale Me asusto Porque me quiero Que le están dando A mí al gentabi La valleta Hace muchísimo Más efecto Con la Con la Con la Con las flechas De torpó Que no me salía La palabra A lo mejor Con el arco Le subimos 30 o 40 De torpó Y como veis De 4 o 5 Flechazos El camellín Ha caído Este Chave A come valla Este mozuelo Come valla Así que Vamos a cogerle Unas cuantas Vallicas Y yo creo que Con 9 Mejoberri Está de lujo ¿No? Con 14 Ya ves Pues bueno Vamos a ponerle Un nombre De suscriptores ¿Vale? Vamos a ponerle Un nombre Que han comentado En el vídeo Del capítulo anterior Y nada más Que por comentar En el vídeo Porque a mí me encanta Que comentéis Que digáis Ey pezuño cabra El siguiente mío El siguiente mi nombre Pues Masi lo ha hecho Eh Masi Mas Ya estamos Con las dobles Con las Con las dobles Letras de las narices Mala Calza Lo tenía ahí apuntado Porque el nombre Me resultaba un poquillo difícil Y bueno Ahí tenemos ya Masi A nuestro farmeador Vamos a cogerlo Ya que lo tenemos En follow Y nos lo vamos A llevar Lo que viene siendo Para la base Cabrillas Para empezar A farmear Y La intención Cuidado con el lobo Cuidado con el lobete Vale Lo he soltado de nuevo Cuidado 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 Vale Perfecto Venga Por donde se sube Por aquí O por Venga Vámonos por acá Venga Masi Tírale Vamos compadre Vamos a tener Que cubrirle A Masi Lo que viene siendo Creo que va a morir Efectivamente Ha muerto Yo no entiendo No entiendo Masi no pasa nada Vamos a también a otro Y vamos a poner Este mismo nombre No entiendo Por qué puñetas Cuando bajo No hay nada Y cuando no bajo Está aquí Todos los carnívoros Del servidor Madre mía Me han dejado A un golpe literal Ah vale Es que pacormo Si si tiene carne Es que tampoco Este argentavis Que digamos No tiene mucha vida A ver A ver Que os diga yo Quien manda aquí Que me tenéis Hasta las narices Dientes de sable De las narices Me tenéis Amargado Perdió Vamos hombre Y acostáis un rato Habéis matado a Masi No pasa nada Masi sigue con nosotros Vamos a rebominar No ha pasado nada Vale Cabrillas No ha pasado nada Ahora mismo estaréis diciendo Que qué manco soy Son cosas de la vida Aquí el daño El daño de los depredadores Está muy subido Ya os lo dije En el primer En el primer capítulo De De esta serie Que Igual que sube la vida Igual la bajan Pues bueno Vamos a farmear Lo que viene siendo Con el látigo Me parece a mí Me parece a mí Que vamos a tener que farmear Con el látigo Cabrillas Vamos a darle Follow Al argen Para que Por si viene alguien Que no se muevan de robar A ver Vamos a hacernos Corriendo el látigo No sé si Aquí podría hacerlo Vale Creo que es W Puede ser Vale Sí Aquí El wipe Seal Vale Lo tenemos Todo Diréis Pezuña cabra Con Con el látigo Se puede Sí Se puede farmear Se puede Farmear Vale Me falta Hide Tengo que tener por aquí A por narices Aquí está Vamos a hacernos uno Bueno Vamos a hacernos dos Ya que no tenemos Ese Ese farmeador En nuestro equipo No Por ahora Lo teníamos Y Masi La ha cascado Pero tranquilo Masi Te prometo Que el próximo Que pillemos Se va a llamar Masi Así sea la mantis Así sea lo que sea Vale Así que vamos a meter Esto de nuevo Esa Esa madera No me sirve Ahora mismo De nada Y Vamos a salir de aquí Vamos a farmear Como locos A ver si salen Por aquí también Las semillas Que Lo que quiero A ver Lo que parece Salen solamente vallas Vale Estoy viendo semillas Por ahí Pero son de mejor Vale Vale Citronal Perfecto Ahí tenemos ya Lo que viene siendo El limón Y ahora nos falta Lo que viene siendo Las de estas Las zanahorias ¿Para qué? Pezuña cabra Para hacernos El repelente de insectos Para pillar hoy Esa mantis Así que No quiero perder Mucho tiempo Como veis Esto recoge también Piedra y arena Claro que sí Un látigo recogiendo piedra Lógica de arc Vale Ahí tenemos Creo que son Son patatas Y no sé cuáles son Lo que viene siendo La Las zanahorias No sé No me acuerdo Qué semillas son Rocarrot Vale Ahí Ahí las tenemos Perfecto Venga Por ahora mismo Lo que tenemos que hacer Ya una vez que las tenemos Son varias cosas Primero Hacer Un Un invernadero Vamos a hacer un invernadero Esto lo vamos a guardar Por aquí Tenemos Una caca nuestra Perfecto Porque nos va a hacer falta Para hacer fertilizante A ver A ver A ver Vale El invernadero Se hace con Estructuras Greenhouse Vale Se hace con Cristal Cemento Pasta Y hierro Vale Cemento Pasta Creo que No tenemos Nada Porque no lo he puesto A hacer Pero Eso Se hace rapidito Así que se coge Toda la piedra Que tengamos Me parece que voy a tener Que salir A farmear Piedra Vamos a meter Este por aquí Y este por aquí Vale A que se haga aquí Todo lo que podamos Vale Con ese cemento Pasta No vamos a tener Así que Voy a tener Que Que salir A farmear Más piedra Como loco Pin pan pan Con un bicho bola Esto sería mucho más Mucho más rápido Porque un bicho bola Farmea piedra O con un golem Eso farmea Que da gusto Pero como no lo tenemos Pues tenemos que darle Con el hacha A todo lo que pillemos Y ya está Es lo que nos toca Nos toca ahora mismo Ya Ya farmearemos De otra manera Más adelante Ahora mismo Lo que nos toca Cabrillas Y también me gustaría Hacerme corriendo Lo que viene siendo Las behemoths Para estar un poquito Más seguro Venga 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 Vamos a darle caña Quiero más piedra Quiero más piedra Ahí estamos Perfecto Vamos a meter Vamos a meter En el segundo 5000 de piedra Y 5000 de chitín Que se vayan haciendo Madre mía Madre mía Madre mía Todo lo que estoy haciendo ahí Que alegría Que ilusión Vamos por aquí La bien que maná De De esto ¿No? De De arena Vamos a coger Un poco más Que en el último Morteno No se está haciendo Mucho Y no me gusta Quiero que se haga más Hay algunas piedras Que parecen Que las puedes quitar Y parece que son De plástico Venga Madre mía Hemos quitado la grande Y la chica no se puede Lo que yo os digo Venga Vámonos para adentro Lo ponemos Y vamos a ir Directamente A Vale Aquí se está haciendo Una pila Y ahora aquí Vamos a meter Lo que viene siendo La piedra Que tiene que estar Por aquí Vale 1900 A ver A ver si hay más No, no creo que haya más Y vamos a zumbarle aquí más Ahí estamos Ahora sí Ahora sí estoy contento Vamos a dropear Lo que viene siendo Toda la arena Porque para qué queremos Tanta arena No, no lo entiendo Con mucho cuidado De no dropear Lo que viene siendo Las semillas Porque si no Me cagaría En todo lo cagable Hablando mal Así que vamos a soltar Aquí la arena Yo no sé dónde le cabe A este hombre Tanta arena A los bolsillos Para que tiene el bolsillo Mágico de Doraemon Porque madre mía Qué maná Y también Cada montoncito De 100 Son 50 kilos Este hombre Que tiene poder O algo Para aguantar Tanto kilo encima No se le parte La rodilla O qué No lo entiendo Mirad Han venido los reyes magos Feliz navidad Venga Vamos a salir A cemento pasta Hierro Que también tenemos Y tenemos que ir A por Cristal 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 no tenemos Pero no pasa nada Vamos de una bola A las montañas A pillar Cristal Vale No veo A los mendas Por aquí Ahora Así que No me importa Cabrilla Como hoy tenemos Mucho trabajo que hacer Vale Voy a cortar aquí Y cuando llegue A las montañas Vuelvo a enchufar Vale Para que no sea El vídeo tan largo Vale Así que Ahora mismo Nos vemos Como ya he dicho Lo iba a poner Cuando llegáramos A las montañas Creo que en esta montaña Hay cristal Vale Si, si Lo veo Perfecto Mira Hay cristal Hay obsidiana Y hay de todo Me viene De lujo Vamos a zumbarle Al cristal amarillo Mirad, mirad Mirad estos cristals Que tenemos Que alegría Vamos a ver Vamos a ver Uh, esto es Esto es sulfuro No? Míralo, míralo Perfecto, perfecto Perfecto Podemos hacer flechas De fuego también Perfecto, perfecto Vamos a coger Un poquito Un poquito mucho Vamos a coger Un poquito silena También Que nunca viene más El tener El tener recursos Para cuando empecemos A hacer torretas Etcétera, etcétera Eh, hierro Por qué no, no? Por qué no? Vamos a coger más por aquí Más cristal por aquí Porque vamos a hacer Un invernadero Eh, potente Potente Así que vamos A zumbarle A todos los cristals Que podamos Y ya pues No tenemos que venir A por ahí otra vez, no? Fijaros que no hemos llevado De gratis sulfuro Y eso pues Me agrada la verdad Así que bueno Vamos Vamos para la base Eh, creo que estoy yendo bien No? Si Vale Vamos para allá Y Y lo mismo digo cabrilla Encontrad que llegamos a la base Pues vuelvo a enchufar Vuelvo a enchufarlo Y Y empezamos con la construcción Así que ahora nos vemos Bueno Ya estamos llegando a base A ver si no están por aquí Los piltrafillas Dando huertas por la base Que Que desde que lo he visto No No me huele bien esto Pero bueno Vale, por lo que estoy viendo Eh, cuidado, cuidado, cuidado Que pasa por aquí Que pasa por aquí Loco Ahí vale Que tenían el follow Vale, vale, vale Y no lo sabía Se lo había quitado ¿No? Eh, Red ¿Dónde vas? Loco Venga Aquí no le hemos metido nada Vamos a coger estas flechas Ya que estamos Que quieras que no Que quieras que no sirven tan bien Lo que vamos a hacer también Es Mientras que no hacemos nada Vamos a recoger lo que viene siendo Toda la carne y podría De nuestros De nuestros pets Y Vamos a meterla En el mortero Madre mía Todo lo que tenía el red Vamos a meterla en el mortero Para lo que viene siendo Hacer narcóticos Para próximos tameos ¿No? Ya que A ver Por aquí podemos encender el fuego No sé Vale, aquí tiene Más carne podría Mirad todo lo que he pillado El sulfuro Es una locura Pero aquí no vamos a poder Encender nada Porque no tenemos carne A ver, a ver, a ver Eh Como iba diciendo Vamos a hacer Tres montoncitos Por así decirlo Da igual que no sean Lo que viene siendo Perfecto Que no estén parejos Ni nada Me da igual Vamos a hacer tres montoncitos Me gusta tener Todo ordenado Vale Me la he pasado Y no me he dado ni cuenta Y vamos a meter por ejemplo Esto aquí Que se vaya haciendo Pues más narcóticos ¿No? Cuando se termine Lo que viene siendo El cemento pasta Pues que se vaya haciendo A ver, a ver, a ver Vale Vamos a guardar Lo que viene siendo El sulfuro por aquí La oxiriana El hierro Bueno, el hierro Creo que lo voy a meter En el horno Para que se vaya haciendo A ver, a ver, a ver Venga, vamos Vale, rápido A la T Vale, a la T Si le da No hace falta Darle click Ni nada ¿Vale? Con seleccionar Lo que quieras Vale, he llenado El emisi Que bien Vale, pues vamos A quitar huecos De vallas Porque no sé Que hacen Que hacen vallas Aquí metía A ver, a ver A ver, a ver Vale Esto es un talón De dragón Que me lo encontré Allí en el desierto Encontré un dragón muerto Y cuando matas A un dragón Dentro del inventario Pues te dan Su talón Esto sirve luego Para lo que viene siendo Invocar la mantícora Lo que viene siendo El boss El boss De De aquí De este mapa ¿No? De este nuevo DLC Así que venga Vamos a meterle Corriendo aquí El sulfuro Ahora nos haremos Flechas de fuego Vale No puedo Meter más No pasa nada No pasa nada Como puedo cargar Muchos kilos No pasa nada Vamos a comer Que tengo la comida Y el agua bajita Venga Las vallas amarillas Son casi las mejores Por hidratación Así que Perfecto Venga Aquí vamos a hacer Vale Y vamos a hacer Lo del greenhouse Ya directamente Así que Vamos, vamos, vamos Hace falta cristal Vale No puedo meter cristal Cabrilla Si tengo todo Topetado Vale Vamos a meter El cristal Aquí Vamos a recoger El poco cemento Pasta que tengamos No estáis viendo nada ¿No cabrilla? Vale Me lo imagino Me lo imagino TR Vale No hace falta Wood Y Vale Wood ¿Y qué más? Y touch Vale, vale, vale Vamos a hacernos Una Aunque sea Ahí estamos Para lo que viene siendo Alumbrar ¿No? Alumbrar Aunque sea la base Un poco Para que podáis ver Por donde voy metido Venga Vamos a encender Ah, esto ya otra cosa ¿No? Algo es algo No se ilumina Lo que viene siendo Toda la base Ya pondré otra por aquí Pero más o menos Lo que viene siendo ¿Veis? ¿No? Perfecto Así que Como iba diciendo Vamos a recoger Todo el cemento pasta Que tengamos por ahora Ahora después daremos Otra vuelta Para recoger Lo que tengamos Vamos a coger Estos 11 también Y vamos a meterlo En el emisi Directamente A ver Vamos a ver Que me aclare yo también Vamos a meter Esto por aquí Y esto por aquí Ahí que se vaya Haciendo también Nos vamos a dar Una insolación De tanta calor Entre el horno Las fogatas La antorcha Y todo Perfecto Venga Estructuras Greenhouse Aquí estamos Perfecto A ver Esto no lo he hecho yo En la vida Va a ser la primera vez Que lo haga Así que digo yo Que habrá que hacer Un marquito de puerta Una puerta Esto que puñeta Greenhouse Vale Una ventana No creo que haga falta Ventana No Vale Paredes Esto Los foundation Tienen que ser De Digo yo Normales ¿No? De piedra O de lo que sea ¿No? Vale Perfecto Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer unas cuantas Un 4x4 Bueno Yo voy a hacer aquí Si sobran Pues no pasa nada Y si faltan Pues lo mismo Vale Esto es el techo Los zelins son los techos Vamos a hacer Unos 11 Y si sobran Pues han sobrado ¿No? Venga Que vayan Vayan Vamos a coger Esto Esto Y esto Vamos 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 A ver Que vaya haciendo También yo Por aquí Con las dobles teclas Los foundation Pero este es el S ¿No? Este no es el S Vale El S no lo quiero Quiero el normal Vale Perfecto Diréis ¿Por qué no quieres el S? Cabrilla Porque está creo que medio bugueado Y no se pueden colocar cosas encima Así que vamos a hacer 7 Y no sé Creo que me faltará Madera Puede ser Porque he cogido mucha Vale Si, si Era madera Venga Perfecto Vamos 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 Se está crafteando todo Cuatro techos quedan De nuestro invernadero Eh 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 ¿Qué pasa? Vale Un Zornidraco Un salvaje Perfecto Ya me estaba cagando Digo Ya están aquí Los piltrafillas Intentando raidearme Y ya iba a salir ahí Con el garrote A pegarle en la boca A decirle aquí Quien manda Entonces Aquí afuera Se ve poquito Más bien Me gustaría Hacerme también Bueno Eso lo vamos a ver Ahora Mientras que plantamos Eso y todo eso Pues vamos a verlo A ver un momento Vamos a hacerlo Lo que viene siendo Si lo ponemos aquí Al lado de nuestra base Pues no quedaría más ¿No? A ver Vamos a poner aquí Los 7 foundation Eh Vamos a poner Vamos a ponerlo Por aquí Eh Por aquí Yo creo que con 6 No Voy a hacerlo muy grande Vale Yo creo que Con esto Yo creo que vale Vale un mini huerto Tampoco quiero hacer Una barbaridad Ya lo agrandaremos En un futuro Si vemos que es necesario Vamos a poner A ver Vamos a hacerlo Como a mi me gusta Vamos a hacerlo estructurado Ahí vamos a ponerle Su marquito de puerta ¿Le habrán puesto el gama Al Al server? Gama Tres Oh y se le han puesto De puñetera madre Si señor Cabrilla ya no hace falta Antorcha Vemos de lujo Perfecto Perfecto Mi cara de asombro Habrá sido la leche ahí Repetidla y volved para atrás Y me la veis Así que venga Vamos a poner Esto aquí 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 Y vaya rayadera Me traigo monta ¿No? Yo creo que con hacerlo De un piso ¿Vale? ¿No? No hace falta hacerlo con dos Porque sería Un Fufu Serían un montón Y no tengo Como para hacer tanto Por ahora Así que Vamos a cerrarlo Que no creo que pase nada Porque sea de un techo O sea entramos agachados Y a tomar por saco Cabrilla Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Ahora falta colocar Lo que viene siendo La puerta Y aquí adentro Supuestamente Cuando plantemos Nuestras plantas Nuestros Nuestros frutos Tornos Pues dirá Que están Están Como medio Medio chetados ¿Vale? Están como Como más nitrados Gracias A lo que viene siendo A esos cristales especiales Así que vamos a hacer Efectivamente Quiero hacer de estos Vamos a hacer Medium O chiquitito Vamos a hacer Medium Vamos a hacer cuatro Esto es La tierra Donde se plantan ¿Vale? Para los que no lo sepan Un crop Por así decirlo El macetero De nuestra maceta ¿No? Pero A lo grande A ver Vamos a ponerlo Por aquí ¿Y por qué No me deja Por aquí Loco ¿Qué? Ahí Vale Que requiere Localización De sol ¿No? ¿No dice eso? Y bueno Y estas paredes A ver A ver A ver A ver Porque hay algo Que Vale 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 A ver ¿Qué hora es? Son las dos Son las dos Creo que al estar Detrás de la montaña No, no Yo creo que Al ser de noche No nos deja Al ser de noche No nos deja Vamos a ver Si nos deja Dentro de base Si nos deja Dentro de base Es porque Necesita No No, no, no Vamos a esperar Que se haga de día Y mientras Me parece a mí Que vamos a hacer Lo que viene siendo Las Vegemux Vamos a farmearlas Cagando leche Ya que estamos aquí ¿No? Pues se farmea Así que Vamos a darle caña Para cada Vegemux Creo que se necesita Para los que no sepan Lo que es Las Vegemux ¿Vale? Son unas puertas Muy grandes Que actualmente En ARS Se usan Pues Lo que viene siendo De muralla ¿No? Antiguamente Cuando yo no sabía jugar Pues Cogía fences ¿Vale? Cogía marcos De De muro Y los colocaban En el suelo Y después Hacíamos como muros ¿No? Con Con paredes Pero eso Nos dimos cuenta Te vas dando cuenta Con el tiempo De que Eso está obsoleto Eso te lo tiran Con una guantada y media Incluso los rest Te lo podían tirar A boca Y eso no vale Ni para estar escondido Así que Vamos a farmear Vamos a hacernos Esas Vegemux Cuestan un poquito Hacerlas Pero bueno Con el farmeo Que tenemos No nos cuesta mucho Ahora lo veréis Vamos a quitarnos Lo que vienen siendo Todas estas rocas Que dan por saco Del carajo No puede ser Una cosa tan pesada Como las rocas Y además Se respawnean Cada cierto tiempo Así que esto Es como las malas hierbas Hay que arrancarlas Poquito a poco Venga Ya tenemos Seguro Garena Como para dar asco ¿No? Vamos a verlo por aquí San Efectivamente Efectivamente Vamos a ver Si no hay nada más ¿Vale? Y empezamos a darle A la A la opus A para empezar A tropear todo Y movemos la flecha Ta 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 Que al tío este Un día Cuellolata Se le van a partir Lo que viene siendo Las rodillas esas De palillo que tiene ¿No? Así que vale Estoy viendo por ahí Una mariposa Perfecto Y ahora vamos A por la madera Cuidado 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 Que está aquí Está aquí nuestro compañero Que le voy a meter Un lanzazo Ahí estamos Y vamos a farmear Esa carne Y ese queratín Que nos viene de lujo Fijaros ahí La Lo que viene siendo Las costillas Parece un gusano De la muerte Ahí estamos Vamos a seguir farmeando Cuidado Estoy viendo ahí Un dientes de sable Y no tengo ganas De zumbarme Con ahora mismo Vamos a pillar Un poquito de touch Con Con nuestro pico De hierro Pumba Pumba Yo creo que Ahora para hacer Unas cuantas Más o menos Cuantas Cuantas haremos Yo creo que con Siete A lo mejor Vamos de sobrados ¿No? Vamos a verlo Vamos a verlo A ver Aquí vamos a tener Un problema Me parece a mi Que todo esto Lo voy a tirar Porque no me sirve de nada Porque tengo Todo aprendido Lo que si me voy a guardar Son estas dos monturas Porque para farmeador Ponerle una montura De amarillo Nos viene de lujo Y un rastro azul También Así que yo creo Que con todo Lo que hemos tirado Cabrillas Que me trabo Quiero decir Tanto a la vez Que me trabo Creo que con esto Más o menos Tenemos ¿No? A ver Vamos a meter también El touch por aquí El touch por aquí Me pica mucho la nariz Eso es que me voy a pelear Con alguien Aquí en el juego En la vida real No por favor Soy muy pacífico Nos vamos a darle A estructuras A de piedra Y aquí tenemos Nuestra vegemuz Vale Cinco marcos Creo que con cinco Yo creo que vamos justo O a lo mejor seis ¿Vale? Como veis Es una barbaridad Lo que necesitamos Novecientos de piedra Novecientos de madera Y novecientos de touch En este servidor Como he dicho No es tan difícil Fijaros Nos va a sobrar Nos va a faltar madera No es tan difícil Pillar lo que viene Siendo el objeto Pero en un servidor Oficial Para hacer por ejemplo Eso Te dabas con un canto A los dientes A ver Esto nos deja Colocarlo ya No entiendo Lo que dice Sublight Localización Pero si Si estamos en una zona Que da el sol Si me da una calor Que me voy a morir Bueno es que ahora Está nublado Ahora mismo está nublado Cabrilla No le podemos hacer nada Así que venga Vamos a poner Esto por aquí Vamos a juntarlo Todo lo que podamos A esa roca Vale Perfecto Como veis Es enorme Es enorme Y luego No haremos las de hierro Pero esas ya tienen Más trabajo Tienen mucho más farmeo Así que vamos a intentar Juntarlas Marco con marco Para que no puedan hacer nada Vamos a ver Por aquí Por aquí Vamos a cerrar Esto como podamos Vale Perfecto Vamos a hacer Lo que viene siendo Una zona Bastante amplia Para que no tengamos quejas Y podamos meter Mucho picho aquí Ahí todos juntos Venga Ya empieza la caponi A cantar Y me parece a mi Que aquí me va a faltar Lo que viene siendo hueco Porque no se me queda Justo del todo Creo No se me queda justo O si No Creo que no A ver Esto no se puede picar No No Eh Creo que Me voy a tener que hacer otra A ver A ver A ver Si esto lo colocamos Aquí A ver Es que quiero ver Que roce Vale Esto Está aquí Que roza Y A ver Si lo hemos colocado bien No Vale Por ahí cabe una persona Perfectamente Así que Me parece a mi Que voy a tener que hacer Otro marco Tirar este Y hacer aquí un apaño Como pueda Porque no me gusta No me gusta Como ha quedado Ha quedado un poquito abierto Y no me gusta Que queden huecos Así que vamos a por más madera Ahora mismo A ver Tenemos Creo yo Vale Esto se puede colocar ya Madre mía Pero si te está dando el sol Te está dando el sol Te voy a poner Ahí en mitad de En mitad del desierto Para que no te quejes A ver Vamos a tener que mover El de ese Y me parece a mi Que no nos va a gustar un pelo El moverlo A ver Esto por aquí Esto por aquí Me parece a mi Que voy a tener que hacer Eh No Crafting no Stoner Vale Voy a tener que hacer Los dos marcos Aunque nos cueste En el arma Lo siento mucho Cabrillas Pero ahora nos falta Touch Como veis Esto es Una locura Si no te falta algo Te falta lo otro Vamos a ponerlo en ese 6 Salimos corriendo Y vamos A tirar Lo que viene siendo esta Nos va a dar la mitad De esos De esos De esos De esos que hemos farmeado Para poder hacerla Vale Y lo que estoy viendo Que se va a quedar Muy Muy feo Así que Voy a tener que tirar Otra Para ver Si puedo Empotrarla mejor Así que Vamos a empotrar Una aquí Más abierta Ahí estamos Otra Eh A ver A ver Como andamos Despacio Yo creo que Si cierro Aquí Vale Si cierro aquí Uff Me parece a mi Que ahora Bien Bien Me voy a tener que hacer Otras dos Tienes que hacer Otras dos Si yo que cerrar Esta un poquito Me lo marco Me lo marcaba Pero bueno No pasa nada Tenemos Aquí más Lo que viene siendo Más recursos Que nos han dado Para otra Justa Estructuras Stone Otra más Y nos falta Tach Que ahora iremos A por él Así que Vamos a darle Caña a esto Corriendo Venga 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 Que hora es Del día Vale Las seis De la mañana A lo mejor Tenemos que esperar Que sea un poquitín Más tarde Y Y poder plantar Nuestro Nuestro huertillo ¿No? Así que A ver Esta piedra Se puede quitar Vale Si se puede quitar No me gusta Un pelo Que se podaba Que se pudiera quitar Quería empotrarla Ahí Me voy a tener que hacer Otra cabrilla Lo estoy viendo Me voy a tener que hacer Otra Y no me gusta nada Vale Si yo empotro Esta aquí La otra Me va a quedar Muy rara Pero Es lo que toca Es lo Eh, eh, eh Que estoy viendo Ah, vale, vale Me quería que por aquí Se podía colar a alguien Vale No me molaba la idea Vale Aquí se puede Esto es sol ya ¿No? Vale Que nada Que no es sol Que no quiere No quiere que lo pongamos En ningún sitio No quiere No, no hay sol Habrá que hacerse el huerto En algún sitio Cabrilla Para que Para poder tener Limones, etc Así que Vamos a comer Un poquito Vamos a ir A por ese touch Voy a coger El aguila Para ser Mucho más rápido Vamos a darle a la U Que antes no le hemos dado A seguir montando todo Ya sé que esto puede ser Un poquito aburrido Cabrilla Pero es lo que nos toca Todos los capítulos No puede ser No puede ser Eh, aquí el sarceo De De todos los días ¿No? Así que Vamos a seguir Con esto Y en contra que lo hagamos Yo prometo que intentaremos Hacerlo del huerto rápido Para ver si podemos ir A por esa mantis Y nos iremos a tamear Algo aunque sea Así que venga Vamos a pasar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí La piedra también Tengo que tener más Más piedra, ¿no? No No tengo más piedra Vale Vamos a coger por aquí Estructure Stone Y me voy a tener que hacer Uno más Aunque me duela en el arma Y voy a empezar a hacer puertas Como loco Vale, 12 no 12 no No haga esa locura Porque no he contado Los marcos que tengo Y sería una locura El hacer puertas por hacer Porque sería más gastar Materiales Y eso no me gusta Así que venga Vamos a ver Si podemos colocar Esta de alguna manera A ver, a ver Vale, lo que estoy viendo Que aquí Vamos a poder empotrarla Creo yo A ver, a ver A ver si hacemos una esquina Aquí aunque sea A ver Antes la he visto Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Ahora sí Ahora sí cabrillas No pueden entrar Por ningún lado Vale Y vamos a contar Vamos a coger ese hierro Para comprobar Que efectivamente No pueden Entonces son Una por aquí Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete Y queríamos hacer doce Para que veáis Ya tenemos una hecha Así que hay que hacer Seis más Nos metemos en piedra Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Perfecto Ahí están haciéndose Vamos a cambiar la ubicación Aquí donde teníamos los marcos Y vamos a ver Si podemos Hacernos aunque sea Con los cinco cristalillos Que tenemos ahí Un huertecillo De dos por dos Aunque sea En algún sitio Que nos deje plantar ¿No? Así que Vamos al lío Vamos a ver Si van haciendo Sus necesidades En nuestro ajo Vale Se le acaba de ir Que bien A montarnos En nuestro Arsenta Vamos a Darle a que se pose Y a la Z Para que eche Un pequeño mojón Que de pequeño Tiene poco Pero bueno Es como mi cabeza ¿A que si? A Caponi Claro Que le gusta comentar Como a mí En todos los vídeos Eh Iba a bajar el gama Pero Si lo bajamos ¿No? Lo bajamos Gama Con doble M Que no se me olvide Gama do Para que se vea mejor el juego Cuando sea de día Esto vamos a apagarlo Porque lo único que hace Es darnos carbón Y muy poco Así que A ver, a ver, a ver ¿Qué iba a hacer yo? Vale Las puertas Las iba a coger De todas ¿No? A ver Están por aquí Efectivamente Y nos salimos A colocarlas Lo más rápido posible Que a mí El construir Me aburre Que te cae Así que Vamos a colocar Esas pedazos de puertas Luego habrá que colocar Un timbre No es broma Cabrilla Aquí no hay timbre Aquí no hay timbre Aquí hay musiquita Cuando te atacan Y mirad El zulaco Que nos hemos hecho aquí Ya nada más Podrán entrar volando A no ser que nos intenten tirar Las paredes Que es imposible Porque no nos pueden reidear Si no estamos conectados Así que Si nos las quieren tirar Que tengan las narices Que vengan Que se enfrenten a nosotros Tengo todas las de verdes Por ahora Pero bueno Bueno Si antes no había luz Ahora menos Porque lo he tapado Todo con las de emus Pero bueno O sea Que estoy viendo Que aquí No vamos a poder Hacer nada No vamos a poder Hacer nada Creo que El huerto Fuf 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 Que hay ahí Que hay ahí Loco ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Esto qué es, Diego? ¿Esto qué es? ¡Asa! Se llama... Vale En doce días ¿Sabes? Vale, esto está reideado Vale, vale, vale Y yo, que me ha fastidiado todo Voy a tener que poner el huertecillo aquí arriba Ey, 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 ¿dónde vas, Arjen? A ver, ¿alguien me deja? A ver, no, no, no es que no lo entiendo ¿Alguien me puede decir qué significa Require sunlight Location? Es que es localización de De rayos de sol, ¿no? O algo así No, no, no sé por qué no me deja No lo entiendo, cabrilla No, no sé por qué A ver Si bajamos por aquí Y lo ponemos aquí A la cara de Lo que viene siendo No, no, no Que no se puede No se puede No se puede Poner los crocs en este mapa Decídmelo en los comentarios Si lo sabéis, por favor Porque no tengo ahora mismo Ni puñetera idea Yo cuando he hecho mis cultivos En lo que viene siendo En En The Center Y en la Y en la isla normal de Arl No tenía ningún problema Y ahora no sé por qué me dice que Que necesita rayos de sol O algo así No lo entiendo No tengo ni idea, cabrilla O sea que la manti Vamos a poder estamearla O cómo va esto No tengo ni idea Ni idea Bueno Ahora miraremos A ver, me voy a llevar los crocs Por si acaso Para ir investigando sitios Y el que me deje Pues allí plantamos, ¿no? Así que vamos a ver Los narcóticos Que había por aquí Bueno, que había Que había Si ese se está haciendo Estos narcos Ni de coña Han terminado los otros Ah, no Pues sí Sí se están haciendo Perfecto Vale A ver, a ver Con las letras aquí Madre mía Qué locura Arrows Vale Tenemos que coger Para hacer el proper En este Hay que hacer Que hay que coger Castu y aceite El aceite Lo vamos a tener Muy complicado Pero los cactus No tanto Así que Vamos a ver Ya estamos aquí Más o menos Me siento más seguro Y no No he comprado Ningún seguro Ni nada No, no rayéis Cabrilla A ver Y vamos a tamear Vamos a tamear Algo, ¿no? Me parece a mí Vamos a tamear Algo Vale ¿Qué os parece Si vamos A por otro Argentavi A ver si os gusta la idea ¿Qué os parece Si vamos a por otro Argentavi Y nos lo hacemos De combate ¿Vale? Con vida Y con daño Para enfrentarnos A lo que viene siendo Un dragón Y poder quitarle la leche Para poder Tener nosotros Un dragón ¿Qué os parece la idea? Vamos a ir a por ello Así que Cabrilla Voy a hacer otra vez Voy a hacer otra vez El mismo corte Si pasa algo interesante Tranquilo Que le doy al botón Y se graba automático Así que Voy a darle Voy a cortar Voy a ir a esas montañas De frente A buscar Alguna Argentavi Lo tameamos Cagando leche Me lo hago De guerra Y nos vamos A por esa leche De dragón Que hace falta Para tener Para darle Al bebé ¿No? Así que bueno Corto Y ahora mismo Volvemos Vale cabrilla Ya estamos aquí Acabamos de llegar Y lo que estoy viendo Fijaros Fijaros En esta base Que ahí tienen puesto Cuidado que tienen un dragón ahí Y torretas Tienen puesto Lo que vienen siendo Eh Los crocs ¿Vale? Para Lo que viene siendo Para plantar Así que Aquí me dejará No, no lo entiendo ¿Por qué me pone Requiere Sunlight No, no No lo entiendo No tengo ni idea Bueno cabrilla Aquí tenemos Nuestro elegido Vamos a darle Mamporrazo Aunque con la ballesta No es buena idea Tamea un Argentavis Porque le quita Muchísima vida Y más Si le damos en el peloro Como le doy yo Así que bueno Es nivel 84 Este es bueno Vamos a zumbarle Vale Cuando veáis Hay allí Muchas columnas Así como están puestas De piedra Es que han tameado Un golem de piedra Ya lo tamearemos nosotros No hay bulla Vamos a zumbarle A ver Eso que puñeta Es loco Una escalera En espiral ¿O qué? Le está dando A nuestro Argentavis Eso no me mola Nada Tiene muy poquita vida Y lo que estoy viendo Ahí arriba No sé que puñeta es Pero tampoco me gusta nada Vamos a zumbarle otra vez Vale Cuidado Vamos a esperar Un poquito Que le hagan Defecto a la flecha A ver si Si empieza a subir Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Jun Heier? ¿Eso qué es? 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 ¿Eso qué puñeta era? ¿Jun Heier? ¿Eso qué es? Ahora mismo estoy perdido No sé qué puñeta es eso Me he asustado Porque me diría Que me estaban traideando Vale Se va Este Argent se va Hay que meterle un flechazo más Vale Lo hemos dado Va a caer Va a caer fijo Va a caer fijísimo Lo malo que si cae ahí Lo vamos a tener Madre mía Qué lagazo ahora No le damos Vale Se va a dar la vuelta No Se da la vuelta O no se da la vuelta Ese cabrón Que quiere hacerle Toda la pirula Tú Ven para acá ¿Dónde puñetas vas compa? ¿Eh? Como decimos aquí Cuidado Que te estás acercando En una base Que no me gusta a mí Que te acerques Que te vas Madre mía Qué tocho de base Tienen ahí montada Madre mía A ver, a ver Yo no entiendo A este A este Chavea Madre mía Qué lagazos Que paren de farmear Que seguro que están farmeando Vale Se ve muy claro Y no me gusta Que se vea tan claro Madre mía Vale Le he dado Le he dado Tiene caer Tiene caer Le he dado ahí con lagazos Y todo Vale Viene de nuevo Vamos a esperar A que venga Y le zumbamos Lo que viene siendo En toda la boca Pipa Vale Y con otro más Con otro más Tienes que caer Y lo sabes Vale Le he dado Pero se ha bugueado Vale Madre mía Ahora se va Para la montaña El desgraciado Vale Mirad 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 Es que me hace Lo que viene siendo Toda la pirula Eh Toda la pirula Pero 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 vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que ya me estás Empezando A tocar Lo que viene siendo El escroto Lo que viene siendo Eh Todos los cojones Por así decirlo A ver Buen hombre Tú Puedes Venir Madre mía Le he dado un golpe Vale Este Este lo que Lo que está haciendo Es huir Vale Porque Tiene el top Pong muy alto Y me parece a mí Que vamos a gastar Muchísimo tiempo aquí Voy a cortar Cabrillas Vale Voy a cortar Voy a intentar Tamear Sin alguno Y en contar que caiga Pues le doy otra vez a ganar Porque de verdad Que me da mucho apuro El seguir grabando Y el seguir haciendo el vídeo Tan largo Para una tontería tan grande Como tumbar Un puñetero argentavis Así que Me voy a poner mano a la obra Y en contar que lo tumbe Me pongo a grabar Vale Así que ahora nos vemos Vale No lo vais a creer Mientras que iba volando Le he dado a hacer tribu Para que Pues eso no Pues para saber Si me matan algún din O lo que sea Automáticamente Se me ha bajado del argentavis He pegado una guanta Me han atacado Un carno y cinco buitres Y adivinas Que ha pasado Adivinas que ha pasado Efectivamente Eso ha pasado Que me he quedado sin argentavis O sea Venimos a tamear Un argentavis Y me quedo sin argentavis Manda cojones No, no No es normal Y para colmo Un golen ahí Veremos a ver Y espérate Que no me haya Quedao aquí Bugueado Vaya, vaya Me cago Y me meo Y hago barro con un dedo No puede ser Normal Esto No se puede tener Tan mala suerte En tan poco tiempo Es imposible O sea Un argentavis Con cincuenta flechazos No lo tameamos Cuidado Cuidado Que le voy a meter Un batacazo desde aquí Que se me van a quitar Las ganas de jugar al arc Pero toda la vida A ver si podemos Bajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo ahora? Madre mía Madre mía Madre mía Qué locura Estoy haciendo aquí Como un jumbao de la cabeza Que soy Buah Ya estamos otra vez Con el cuello Como Como Tengo el hombro Como el de un arbañón Ahora mismo De cargar sacos de cemento Ya se me está poniendo Otra vez Lo que viene siendo El cuellaco duro Cuidado Cuidado Que nos caemos Y no quiero caerme A ver A ver lagazos Si nos deja jugar Tranquilos hoy Que madre mía Con los lagazos ¿Cómo estamos? Vale Estoy viendo que por aquí Un argentavis Pero como me asume Voy a pegar un guarrazo Pero gordo Pero bueno Vamos a intentar No, 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 no Ay Cuantazo que me di Cuantazo que me di Ey Se me ha bugeado algo ¿Eh? LOL Eso es el destino Cabrilla El destino Vale Otra vez lag Si Otra vez lag Madre mía Que lagazo Mete esto De repente ¿No? A ver El argent Si calculamos No No he calculado bien Vale Ahora lo tenemos más cerquita ¿Qué ha pasado? Ah, vale Están cayendo Vale, 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 vale Wow Wow, 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 wow Calma, calma Calma compadre Compadre Calma Calma Madre mía Madre mía Madre mía Que susto Me he pegado Porque esa no me la esperaba La madre del pompillo Y la de Hay el carno aquí también Tío Rebobinar mi cara Porque esa cara Se ha sido un susto real ¿Eh? O sea Ahí no hay Ni truco Ni cartón Tú Karastaka Vale Le he dado Le he dado Pues tenemos un problema ¿Eh? Están cayendo Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Run Run Tanananan Rápido, rápido, rápido Run, ra Pero Es que se me traba hasta la lengua Compadre Yo no sé ni dónde puñeta estoy No hay huevos A pillar Un Argentavis Cabrillas No hay huevos Y mira que estoy viendo en el aire Y me da un coraje Que te cagas No, va a bajar Ah, pues sí Sí baja Me ha escuchado Ven acá para acá Ven acá para acá Ven acá para acá Que te llame atento el pescuezo Vale Líver 54 Este es más chiquitito Pero Como me pegue Estoy fuera, ¿eh? Tenemos que hacerle Todo lo que viene siendo La pirula Y que no me pegue Que no me pegue Porque tengo nada de vida Que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue Vale, le pegamos Hacemos aquí la pirulilla No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado, vale Ha fallado el ataque Hay que tener muchísimo cuidado Vamos a dejar que el mentor Le haga efecto Me quedan tres flechas Dos Tienes que caer Porque hoy por la virgen Tienes que caer Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Se va, se va, se va Tengo que darle esta, ¿eh? Tengo que darle esta No tengo más ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que no tengo más ¿Verdad? O sea, este capítulo Me parece a mí Que es de los De los Con más mala suerte Que he tenido yo En la puñetera vida O sea No sé ni dónde estoy Ya estoy Estoy en la otra punta Del mapa No sé cómo voy a volver Ni a la base Y todo porque El cacho cabrón Aquel no ha querido Que lo tamé Vale Tengo para hacer bola Vale, vale, vale Me está pegando algo Bien, qué coraje les tengo A las hormigas del carajo A ver Ese Chavea está bajando Vale A ver Por favor Doble letra ¿Te puedes estar Un rato quietecica? Gracias Vamos a coger bola Vamos a ver si lo podemos Tamear A puñetazos Porque le tengo unas ganas Que no es ni normal ¡Ey! Carastaca No llego con el látigo ¿No? Ni de coña Pues yo voy a llegar Con el látigo Estamos cachados ¿Qué? Vale, pues Cabrilla Voy a hacer otro corte Voy a intentar Pillar un argen Y en contar que yo Tenga el argen En el suelo Voy a intentar grabar Y voy a intentar pegarle De puñetazos Pero No No prometo nada Así que Ahora volvemos Vale, cabrilla Voy a grabar Voy a grabar ¿Por qué? Porque me está persiguiendo Una maná De Hormiga Y un lobo Y no sé Si voy a morir Y si muero Quiero que lo veáis Así que Lucharemos por nuestra vida Vale Vale Qué tensión No encuentro ningún Argentavis No encuentro ninguno No encuentro ninguno Y Madre mía Compadre Vale 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 El bus de la lanza Está OP Que pega ahí Al kilómetro Al kilómetro No, no, no No, no No, no Pega, pega Pega Buah Buah Un buitre ahora Madre mía No hay que venir esto a mí ¿Esto qué es? Son del galimimus ¿No? Vale Esto No se puede hacer algo No se puede hacer nada ¿No? Vale No veo nada No veo nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Y ahí estoy viendo Un Argentavis Aquí estoy viendo otro Pero ese está subiendo Vale, 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 vale Vamos a meterle un batacazo Al buitre Ahí estamos Vale Tenemos Las mariposas Nivel 42 Y nivel 24 Y si pillo una mariposa No, no, no Te tengo la oportunidad De pillar Tengo la oportunidad De pillar este Creo yo Tengo la oportunidad De poder pillar A este Vamos a intentar salvarlo Que sería interesante No, no, no Pero no me No me peguéis a mí No puede ser Cabrilla No puede ser No puede ser Ya está No puede ser Imposible No me acuerdo Lo que llevábamos encima No sé lo que he perdido No voy a ir a por ello Ni de coña Hemos perdido Una ballesta Hemos perdido La madre que me parió Ya me está dando Hasta ahí Pero vaya Vaya Entre los crop Que no hay sol Y está ahí Derritiéndose el cristal Y la madre que los parió Yo no sé Qué hacer No sé qué hacer Y con el lagazo Que hay también Imposible Imposible Así que cabrilla Lo que voy a hacer Es intentar Volver a equiparme De nuevo Vale Y voy a intentar Buscar algún volador Y intentar hacer algo Intentar hacer algo productivo Para lo que viene siendo Para lo que viene siendo esto Porque ¿He escuchado un carno? Puede ser Porque lo que estamos haciendo hoy No tiene productividad ninguna Hemos cogido un farm a dos Y nos lo han matado Hemos perdido el argentabi He muerto Esto que es el capítulo de hoy Cabrilla Así que nada Voy a coger Voy a ponerme todo otra vez corriendo Voy a intentar pillar una mariposa Aunque sea algo que vuele que tenga alas Porque me tiene negro Así que Como ya os he dicho 30 veces Y perdonad que os lo diga otra vez de nuevo Pero no quiero poner un vídeo en el Youtube En mi canal Que sea de 75 horas Corto Y ahora nos vemos cabrilla Ahora nos vemos Cabrilla Me ha dado por mirar A ver cuánto llevo grabado Y estoy viendo que se está pasando ya No puedo grabar más Voy a tener que cerrar este capítulo aquí Me voy con mal sabor de boca La verdad Me voy Bueno Podemos mirar el lado positivo De que tenemos un huerto De que no sirve de nada O sea de adorno Para vacilar de huerto Hemos puesto unas de gemú Estamos mucho más seguros Masi te prometo que El próximo bicho que pillemos Aunque sea el argentabi Va a llevar tu nombre Si queréis que vuestro Que la próxima mascota De aquí De esta serie de ART Lleve vuestro nombre Decídmelo en los comentarios Y a todos los que me comenten Los cojo Los apunto Y voy apuntando nombres En orden Para empezar A ponerlos En los dinosaurios Así que nada cabrilla Espero que os haya gustado Esta partida Más mala suerte No se puede tener en este mundo Pero bueno Hoy me ha tocado a mi Mañana le tocará otro Así que Espero que este vídeo Se ha apoyado Igual que todo Os quiero muchísimo Sois la puta polla Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente capítulo De ART Hasta luego cabrilla